¿Cuántos están cansados? Dos, tres. Bueno, yo también estoy muy cansado, pero yo me voy a esforzar para poderlo compartir una palabra del Señor. La Biblia dice que los ojos de los apóstoles se estaban dormidos, se estaban así, se han caído, pero permaneciendo despiertos vieron la gloria de Dios. Si usted se muere esta noche un poquito más, usted esta noche va a poder ver la gloria del Señor. Así está, pero esto bendiga. Bueno, quisiera compartir una palabra del Señor con ustedes de si algo que el Espíritu Santo bendiga, os abre y os sale bien. Pregunto, ¿cuántos saben al Señor con todo el corazón? ¡Aleluya! ¡Aleluya! A ver, ¿cuántos saben al Señor con todo el corazón? Diga, Padre Señor, ¡amén! ¡Aleluya! Bueno, yo os pido un texto bíblico y vosotros miráis impuesto a lo que está relacionado con ese texto. La Biblia dice, si le amáis, guardad mi mandamiento. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos saben al Señor? ¿Están guardando sus mandamientos? Entonces, no lo voy a dar más. Si le amáis, guardad mis mandamientos. Miren, pero yo esta noche, más que predicados de nuestro amor a Dios, lo voy a hacer al contrario. Os voy a hablar del amor de Él hacia vosotros. El amor nuestro está limitado, el amor nuestro tiene un límite, tiene un fin, tiene, a ver que eres un amor un poquitín así, ¿cómo decirlo? Interesado. ¿Verdad? Pero el amor de Dios no tiene intereses. El amor de Dios te ama porque te ama, te quiere porque te quiere, te aprecia porque te aprecia, porque Él es amor. Amén. Y yo quisiera que en esta noche pudiésemos valorar un poco ese amor de Dios para nosotros, ¿de acuerdo? Os voy a leer la primera profecía que está en la Biblia. No sé si alguien sabe cuál fue la primera profecía que está en la palabra. La primera profecía con promesas. Promesa, profecía, alguien mejor en la primera profecía, está en Génesis. Génesis. En el capítulo 3. Y en el versículo después del 10 y antes del 16. Está después del 14 y antes del 10. No, ya lo dije. Díte así la palabra. Todo el que tenga palabra, bítea por el libro, libro de Génesis, capítulo 3, verso 15. Fue la primera promesa o profecía que el Señor ministró. Libro de Génesis, capítulo 3, verso 15. Génesis 3, 15. Os voy a hablar del amor de Dios, su amor de la verdad. Díte así. ¿Lo tienen ya todos? Génesis 3, 15. Si alguien quiere bíblica, adelante de su mundo. Sí, ya. Ahí dentro. Hay bíblicas en el ingreso. Díte así. Y pondré en amistad entre tu siguiente y la siguiente suya. Ella te irá en el calcanear, mas tú le pisotearás la cabeza. Amén. Oramos para el Espíritu Santo nos grita. ¿Cuándo quiere orar para el Espíritu Santo que salve esta noche? ¿Cuántos tienen sus títulos ojos? Y le dicen al Señor que voy a dar háblame el progreso de tu palabra. Díganse al Señor, díganse al Señor. Háblame el progreso de tu palabra. Ahora es el momento de hablarle a Dios y le dicen al Espíritu Santo háblame, háblame. Le necesito una palabra tuya. Díganse al Señor. No escucho a nadie y le dicen al Espíritu Santo que le hago. Sigo sin escuchar apenas a nadie. Amén. Porque gracias Señor por que tú estás aquí. Gracias por tu Espíritu Santo entre nosotros. Gracias por el bien que tú siempre nos haces. Te ruego que tú en esta noche nos grites por medio de tu palabra y que tú nos hagas bien, Señor. Por favor, aquí está tu iglesia dispuesta a oírte. Yo le pregunto al pilafo y lo ato y lo paralizo en el nombre que es sobre todo nombre. A tu alma fuerte de esta vida y le digo que no tienes poder y autoridad sobre esta iglesia porque esta iglesia ha sido comprada por la sangre bendita de Jesucristo bendito de Dios y tú se ganará a sentir en tu poder y a un lugar sobre ella. Gracias que caramos este lugar casa de Dios y vuelta del cielo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Amén. La iglesia tiene que ser corriente. Saben ustedes que no es pecado decir amén y tampoco es pecado decir lo de Dios y tampoco es pecado decir alegría. Saben que no está bien que hablas con tu hermana que te distraigas que te muevas y que no estés con la palabra. Eso no es correcto. Pero que digas amén que digas alegría y que digas la palabra de Dios eso es una bendición porque aquí venimos a darle a Dios con la gloria con la honra porque Él se la merece. Amén. Quisiera traer tu atención esta noche a lo que Jesús hizo por nosotros y te lo quiero presentar detalladamente el precio que tú costaste a Dios. ¿Qué precio le pagó por ti? Yo no sé si alguna vez te han dicho lo que Dios pagó por ti pero tal vez te lo hayan dicho a quita de pago te lo han dicho Jesús pudieron a mí Jesús le pagó sus años le pusieron espinas en la cabeza le trabaron las manos le trabaron los pies le abrieron en el costado y vamos oído todo eso pero yo quisiera hoy hablarte de detallarme el pretexto antiguamente lo que Jesús hizo por ti y quisiera presentarte para que le des un poco más de importancia a lo que Dios hizo por ti ¿de acuerdo? el pasado que hemos leído fue la primera promesa o prometía que el Señor dio acerca de la vida del Señor todos todos conocemos la historia no quiero dar mucha introducción conocemos esa historia Adán y Eva pecan Dios nos va a echar el cuerpo de él pero antes de pecar el Señor se amanece y le dice Adán por tu causa se da a ti para la tierra y ella le producirá grandes espinos y con el sudor de tu frente te ganarás el pan el pan te lo ganarás con el sudor de tu frente y no con el sudor de este frente luego se queda mirando a la mujer y le dice multiplicaremos todos de tus predientes y con todo te darás la luz a los hijos y luego se le viene mirando a esa gente y le dice maldita serás tú el de todas las piedras del campo te arrastrarás sobre la tierra y polvo de ella lo verás y se le viene mirando y le dice a ella y a la mujer de que podré que está entre tu serpiente y entre la siguiente de la mujer la siguiente tuya le dirá el calcañar a la siguiente de la mujer pero la siguiente de la mujer te pisoteará la cabeza aleluya esa fue la primera promesa saben que la serpiente ahí fue un instrumento del diablo ahí fue un instrumento del diablo lanzó el diablo para seducir a ella y lo consiguió y cuando Dios le estaba vendiendo a la siguiente con 3 de que está entre ti y la mujer no estaba hablando de la serpiente fija estaba hablando del que está utilizando a la serpiente no le estaba diciendo serpiente pondré en mi serpiente tu descendencia porque la descendencia de la serpiente son culetas y el señor no estaba hablando de la culeta estaba hablando de la persona del ser que había usado la serpiente era como si estuviese ahí Satanás y le dijiste a Satanás voy a poner voy a poner entre tu descendencia y la descendencia de la mujer y aunque tú leieras el de la italiana yo te levantaré uno de la mujer que el cual te va a pisos que haga la tarjeta se habla de lo que estaba diciendo que estaba diciendo